Le acompaña también esta noche, acompañada de su corte de honor, hizo su ingreso Cristina I a la tarima principal. Reina, las fiestas patronales de Marquesado. En el acto de coronación, la nueva soberana recibió su banda, Cetro y Corona. Ella representará a el Cantón del Marquesado de Santiago de María durante el periodo 2017-2018. Alegre y gracias a todas las personas que se vieron apoyándome. Fue un honor y un orgullo representar a mi bella Marquesado. La fiesta bailable fue amenizada por la auténtica banda LL, esto gracias al alcalde Roberto Edmundo González, conocido como Beto Chumba. Los festejos culminan con la parte religiosa, donde la población agradece a la patrona, la Virgen del Tránsito. Pues conviví un poco con los niños, fue muy divertido ya que jugué con ellos. Esta es toda una tradición que ha caracterizado a los marquesadeños por muchos años. En días anteriores también se realizó la elección y coronación del Rey Feo. Desde Televisión Santiago, Canal 99, informó para Telenoticias 21, Juan Carlos Chavarría.